Es Radio Almería presenta El Chester, con Ikea, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. El Chester De las redes sociales, de un montón de canales, bueno, para echar un ratito de charla con alguien, con un buen amigo almeriense, que nos permita analizar las claves del verdadero protagonista del Chester, que es Almería, y que llevamos gracias al Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, a Yelmo Cines, que es donde estamos, como se observa claramente, y a Ikea, que también es donde estamos, a través de este sillón, que cada semana nos traen los amigos de Almería. Y a Ikea, muy amablemente. Jesús Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Bienvenido al Chester. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Bueno, yo es que ya no sé el cargo cómo presentarlo, pero bueno, eres una de las personas, yo lo voy a decir a lo bruto y luego tú ya lo dices en fino, de las personas que están en el Consejo General, no sé si se llama así, del Nuevo Ciudadanos, después de la refundación, ¿no? Sí, efectivamente, se llama así Consejo General, es el máximo órgano del partido entre asambleas, asambleas generales, bueno, estamos más habituados cuando hablamos de partidos políticos a hablar de congresos, ¿no? Entonces sería el máximo órgano entre congresos. Es un órgano en el que se definen las estrategias políticas fundamentales, en la que un poco se supervisa la actuación, la trayectoria del Comité Ejecutivo Nacional, y que sirve también, pues, como órgano un poco fiscalizador, es el que entre congresos, entre asambleas, entiende de informes de gestión, estado de cuenta, etc. Esa es la función del órgano. Bueno, y órgano entre congresos, pero en un momento muy concreto, porque es ese momento de la refundación, por cierto, ¿qué es la refundación? Bueno, pues, yo creo que tuviste oportunidad de hablar con Guillermo ya en su momento, y la refundación es fundamentalmente un gran proceso de escucha. Uy, como Yolanda Díaz, no me asustas. Sí, 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 necesitábamos oír, necesitábamos oír, oír tanto a los afiliados, tanto por dentro, como a la sociedad en general, ¿no? Entonces se abre un proceso de escucha complejo, conformado por distintas comisiones de trabajo, que hacen un trabajo excelente, y un trabajo intenso y profundo. No se queda por encima, en las superficies, sino que ahonda precisamente en valores ideológicos, en estrategias políticas, en formas de hacer y de entender la política, con un objetivo fundamental, y era, por un lado, recuperar la confianza de los afiliados, francamente, sinceramente decir eso, y por otro lado, recuperar, fundamental, la confianza de nuestra base electoral, que andaba perdida, y bueno, y esta Asamblea General viene a ser el culmen de ese proceso. Ese proceso se materializa en una serie de ponencias, que la Ejecutiva Saliente plantea ante la Asamblea General, y sobre esas ponencias base, que eran dos, una de estatutos y otra de estrategia y valores, planteamos todas las enmiendas, porque la verdad ha habido una colaboración extraordinaria, extraordinaria por parte de los afiliados, planteamos todas las enmiendas, unas pudieron ser admitidas y asumidas dentro de esas ponencias, otras fueron aceptadas y las estudiamos directamente en jornadas maratonianas en la Asamblea, y otras, pues desgraciadamente, pues no pudieron ser admitidas o fueron rechazadas dentro de la Asamblea. Bueno, y en todo eso, unas primarias para dirigir el partido, que bueno, pues han dado como resultado una serie de caras visibles, unas más conocidas, porque bueno, pues ahí sigue estando en el candelero Inés Arrimadas, y otras pues menos visibles, como la nueva cabeza visible, la nueva secretaria general del partido, que bueno, pues digamos, no sé si coincidirás conmigo, que hasta ahora estaba en un segundo nivel de conocimiento público, y que ahora va a ser la encargada de pilotar todo este proceso, y que ha ganado las primarias, a lo mejor a otras figuras más conocidas como la de Mundoval, ¿no? Esta señora Wasp. Sí, sí, coincido contigo, coincido contigo. Evidentemente el perfil de estas personas no era tan conocido como las personas que salen de la ejecutiva, pero sí que es verdad que a nivel interno nosotros teníamos referencia, habíamos trabajado con ella. Patricia, por ejemplo, asume el tremendo reto de articular Baleares cuando perdemos a nuestro querido Joan Mezquida en 2020. Patricia hace un trabajo impresionante dentro de lo que es Baleares y ha demostrado su portavocía, sus capacidades políticas en el Parlamento Balear. Con Adrián era conocido por todos porque él de siempre ha dirigido, ha coordinado la actuación europea del partido, incluso ha tomado parte en buena parte de la expansión internacional del partido, el partido tiene importantes agrupaciones fuera de España, y él ha sido siempre un elemento catalizador, un coordinador, un gran compañero que ha sabido aunar las diferentes sensibilidades. Es cierto que a partir de 2019 ocupa el puesto también de europarlamentario y un poco aparte de la coordinación, digamos, adquiere ya un papel un poco más protagonista. Es decir, personas menos conocidas por el público en general, pero que nosotros de sobra sabíamos de su capacidad y las conocíamos bien. Bueno, quiero hablar de Almería y quiero hablar de ti, pero por terminar un poco ese panorama general, entiendo, una cosa mía muy particular y corrígeme si me equivoco, que el gran reto salido de esa asamblea de refundación es establecer una serie de herramientas primero para convencer, voy a ser un poco crudo, pero es que con la confianza que tenemos es la mejor manera de entendernos, primero convencer a la gente que está dentro del barco de que este barco puede navegar y luego convencer a la gente que está fuera del barco de que todavía hay partido, es decir, que Ciudadanos no es pasado porque llevamos de un tiempo esta parte y sobre todo a raíz de elecciones, de procesos, de comicios, en los que parece que Ciudadanos ya forma parte del pasado. ¿Cuáles son esas herramientas si es que este es el gran reto? Sí, efectivamente, la primera intención era conseguir que los tripulantes, conseguir que la parte de nuestro cuerpo de afiliados tomara primero respiro y conseguir su confianza, su implicación, que sintieran al partido como suyo y precisamente para eso la ponencia de estatuto refleja un aumento tremendo de la participación de las bases de Ciudadanos dentro del esquema del partido. Hay grandes líneas maestras que favorecen estas cuestiones, como poner en primer lugar las agrupaciones, como realmente las células políticas de donde emergen las estrategias del partido y otras cuestiones más o menos grandilocuentes. Pero quizás en los pequeños matices, como por ejemplo rebajar el número de personas para conformar agrupaciones, que baja a cinco personas, nos da una idea de que desde el punto más pequeño de España pueda crearse una agrupación de ciudadanos que sea capaz de velar por sus intereses sin tener que depender de estructuras superiores, es decir, darle un poco de personalismo, como darle un poco de importancia a nuestras bases. Y al margen de esto... ¿Y cómo convencemos a la gente de que esto está vivo, de que esto tiene futuro? Hay, como anécdota te diría, cuando llegamos a la Asamblea General, yo he vivido varios congresos, varias asambleas generales, y de pronto me encontré, todos nos encontramos con una sorpresa de que primero la gente estaba animada, la gente quería implicarse en este proceso de refundación y relanzamiento y que estaba dispuesta a dar todo de sí para recuperar la confianza del electorado. Y una de las características que más me ha llamado la atención es que contamos, por aquello del futuro, contamos con un número elevadísimo de jóvenes sobradamente preparados, cosa que no nos había ocurrido antes, ¿no? Es decir, en términos internos podemos decir que el futuro de ciudadanos no es que sea esperanzador, es que ya existe, existen esos cuadros, existe ese ánimo y existe ese ímpetu joven que esperemos seamos capaces un poco de comunicar a la sociedad española, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Estos son los que tienen que comunicar, pero ¿qué es lo que hay que comunicar? ¿Qué se le dice a la gente para que los que en algún momento han votado mayoritariamente, mayoritariamente no, pero masivamente a ciudadanos, pues en las últimas elecciones han dejado de confiar en ciudadanos, ¿qué se hace para recuperar esa gente u otra? Porque al final el voto da igual de alguien que te haya votado alguna vez o que no. Bueno, a veces recurrimos muchísimo a los ejemplos de otros países, ¿no? A mí no me parece acertado porque creo que, aun cuando sea de ayuda, la realidad española es lo suficientemente completa y compleja como para poder explicar por qué se necesita un partido como ciudadano. Dentro del eje izquierdo-derecha, bien sabéis que estamos en el centro, hemos ahondado ideológicamente en esa posición, todos sabemos que en el pasado hubo ciertos giros ideológicos y estratégicos, volvemos en cierto sentido a ocupar ese espacio entre la izquierda y la derecha, ese espacio de centro que nunca debimos perder. Una de las enmiendas más importantes es que ganamos para nuestro ideario estratégico la expresión progresista, volvemos a ser un partido liberal y progresista y por lo tanto ampliamos y matizamos, añadimos adjetivos calificativos a nuestro espacio y lo ensanchamos, siempre en el respeto a lo que sabéis que somos radicalmente libres. El término progresista me parece un término interesantísimo, aunque creo que está absolutamente prostituido, es decir, creo que al final dice, bueno, si le llama progresista a cada cosa, que yo me quedo loco, es decir, pero ¿cómo va a ser esto progreso? Si esto es lo que es, o sea, hay gente que te vende como progresismo el modelo Cuba, es decir, que es una cosa que dice, bueno, este es el progreso, ahora me sale mucho en Facebook fotos comparativas de la misma zona de Venezuela, perdón, de Cuba, hace 60 años y ahora, dice, bueno, poco progreso veo yo en esa transición, habrá que explicar lo que es progresismo, ¿no? Efectivamente, y buena parte del debate que hemos tenido en la Asamblea General se ha basado en eso, te soy sincero, Híctor, había cierta reticencia a la utilización de la expresión progresista, precisamente por la prostitución que sufre el término, porque cogemos, y aquí se llama progresista cualquiera, se identifica progresismo con una izquierda radical, ellos mismos, se llaman progresistas, algo increíble, y cuando realmente... La gente tiene que saber que después del progresismo viene el rupturismo, y entonces cuando finaliza el progresismo empieza el rupturismo, no quiero expresarla, no quiero utilizar la expresión revolucionario, empieza la revolución, empieza la ruptura, la revolución, no todo es progresista, ni en un espacio conservador nato vamos a encontrar progresismo, porque no lo vamos a poder encontrar, va a ser muy difícil, y a partir de ciertas... del centro izquierda, tampoco lo que vamos a encontrar va a ser, ya digo, rupturismo, no progresismo, no un progresismo moderado, consecuente, y en fin, tendríamos toda una tertulia, toda una tarde para poder hablar de... Sería interesantísimo, por cierto, porque la teoría política a mí me apasiona, y veo que a ti también. Sí, sí. Bueno, estamos en un año clave para muchas cosas, pero para algo tan importante como es la vida de Ciudadanos, es decir, aquí hay que decidir si Ciudadanos sigue existiendo o no. Yo no soy muy optimista, no soy nada optimista con respecto a los resultados que pueda tener Ciudadanos en las municipales en mayo, y en las nacionales cuando su sanchidad, Pedro I el falso, las quiera convocar, que eso es una incógnita, no soy optimista para nada, pero el partido evidentemente hay que jugarlo, y aquí hay dos escenarios, difícilmente contemplo el escenario de un gran éxito de Ciudadanos, pero bueno, si Ciudadanos sigue presente, sigue estando, si demuestra que hay gente que cree en el proyecto, será un escenario, y si hay una desaparición completa de las instituciones, será otro escenario. En el primer escenario, tengo claro que seguiréis trabajando, y en el segundo escenario, ¿se corre el riesgo de que eso sea materializar la acción de bajar la persiana y cada mocholoso olivo, o estamos en disposición de asegurar que va a seguir existiendo Ciudadanos, pase lo que pase, en esos dos comicios? Tenemos voluntad de persistencia y de constancia, que desde antemano quede esta cuestión clara. Yo particularmente soy proclive a ver el vaso medio lleno, aun cuando soy consciente que dentro del vaso hay agua y hay aire, pero tampoco me gusta lanzar campanas al vuelo y ver, nunca lo saben mis compañeros, jamás he sido, hasta en los momentos más, en los mejores momentos que he pasado, he sido excesivamente triunfalista, he pedido mesura, he pedido responsabilidad, vamos a hacer las cosas bien, vamos a aprovechar la oportunidad de hacer las cosas bien. Y en los momentos difíciles, pues tampoco ha estado todo perdido. La realidad, lo decía antes, el espacio político de Ciudadanos está ahí, no lo ocupa nadie. Por lo tanto, si se van a llegar a un momento que no existiera, vendría alguien a ocupar ese espacio. Eso es totalmente, totalmente cierto. Yo creo que, a través de la Asamblea General, Ciudadanos ha hecho un esfuerzo de sutura, de herida, se han cosido costuras, se está trabajando ya, desde el primer momento, por una, por una acción, por un liderazgo consensuado, correcto. Y yo creo humildemente que poco a poco la confianza se va a recuperar por parte de las bases electorales. Cierto que cometimos errores, cierto que no estamos ya en condiciones de cometer muchos errores más, cierto que es difícil ser de centro, es muy fácil ser populista, es muy fácil, populista de izquierda o de derecha, me da igual, y ser liberal y ser un partido que está ahí entremedio para poder dar a España las mejores posibilidades que permite el juego político es algo difícil, muy difícil. Pero en esa labor estamos y somos optimistas. Yo vi optimismo en la Asamblea, Víctor. Eso es fundamental. Vi ganas. Eso es fundamental. Tú eres el único consejero de Almería en la Asamblea General. Sí, tenemos otro compañero de Almería, pero bueno, tenemos menos contacto con él, que es Álvaro Mata, porque reside en Sevilla por razones laborales y tal, y tenemos menos relación con él. ¿Te ha sorprendido estar en la Asamblea General, ser consejero, y ser el único de Almería? Me ha sorprendido prácticamente la cuota de Almería. Yo creo que podía haber sido más extensa la cuota de consejeros de Almería. Nunca es que hayamos tenido lo máximo que simultáneamente hemos llegado a tener, han sido tres personas, cuatro en breves periodos de tiempo, pero bueno, quizás alguno más de Almería hubiera sido posible. Se acaba el tiempo y no ha empezado todavía con las difíciles. ¿La actitud del Mundoval perjudica al futuro del proyecto? Actitudes pasadas del Mundoval, hombre, dentro del partido, pues ocasionaría un cierto sobresalto, cierto sobresalto. pero creo honradamente que a raíz de, se está negociando en estos momentos, digamos una recomposición de poderes para que todos los compañeros, no solo la vía de Val, perdedora como bien sabes en primaria, sino la de otros compañeros, puedan integrarse de alguna manera en ese comité nacional extenso que tenemos y en los máximos órganos del partido. Según el intento. Yo creo que se cose, yo creo que... Es que es salvo. Es salvo, plenamente. Estoy convencido. ¿La actitud de Miguel Cazorla mientras ha estado en el partido ha perjudicado al partido? Mientras ha estado en el partido, no. Miguel Cazorla es un gran trabajador, los que hemos trabajado a su lado, este problema que hemos tenido y tal, pues lo hemos vivido con el corazón dividido, son muchos años trabajando al lado de Miguel, pero también es verdad que cuando el partido toma la determinación un poco de revitalizar la lista por Almería, de no tanto cambiar caras porque a Rafa lo conocíamos todos, pero sí que es verdad que Rafa asumía la portavocía de diputación, Miguel la del ayuntamiento y la cerrazón de Miguel pues nos sorprende, nos sorprende, nos apena y bueno, en definitiva es un momento difícil para el partido, pero bueno, Miguel era consciente, tenía un código ético que lo conoce mejor que nadie, Miguel en alguna ocasión utilizó calificativos para personas que no pasaban a no adscritos, que pasaban a no adscritos, perdón, en fin, él sabía lo que había y honradamente Miguel es una pérdida, es una pérdida para Ciudadanos, pero bueno, ha sido su determinación, ha sido y estamos contentísimos con Rafa, esa es la verdad, y trabajando muy intensamente. Las perspectivas para Almería, en concreto, municipales, mayo, para Almería provincia, ¿cuáles son, cuáles son los sitios donde creéis que podéis estar más cercanos a tener representación? Bueno, te refiero a la provincia, ¿dónde es la provincia? ¿En qué municipios? Nosotros vamos a intentar el máximo número de municipios posibles como es evidente. En las elecciones de 2019 estábamos en la cresta de la ola, teníamos cierta... nos venían, opciones políticas independientes, nos venían, ahora es cierto que es más difícil y tal, pero estamos convencidos que vamos a poder llegar a todos los municipios representativos de la provincia y a la gran mayoría de los más importantes. Y bueno, y aquí en Almería capital pues tenemos, yo creo que fundada esperanza en que los resultados sean bastante mejores, sean bastante mejores. Te voy a hacer una pregunta dura, pero muy representativa. ¿Tener un concejal en toda la provincia de Almería, sacar uno, sería un éxito? Tener representación en la política almeriense es un éxito. Sacar un solo, no creo que eso se produzca. nos gustaría tener los concejales que teníamos, nos gustaría ser decisivos en territorios y en municipios, no por un afán de poder ni por un afán personalista, sino sencillamente por poder incidir en políticas que vayan dirigidas al bienestar de los almerienses, pero cualquier resultado es un éxito. Te tengo que hacer una última pregunta porque aunque parezca mentira hemos consumido media hora ya de programa, entre 25 minutos y media hora en lo pactado y yo me he reservado para el final una. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que una fuerza política que incluso llegó a asustar a los dos grandes partidos ahora esté debatiéndose entre la supervivencia y el cerrojazo? ¿Qué es lo que? Seguro que todos os habéis preguntado y yo también mil veces qué es lo que ha pasado. Nos lo hemos preguntado mil veces, hemos intentado acudir al estudio de causas más amplio que hemos conocido, hemos visto Europa, hemos visto la salida del Bundestag de los liberales alemanes, hemos... Evidentemente hemos cometido errores, evidentemente hemos cometido errores, errores de corte estratégico y la ciudadanía o no hemos sido nosotros capaces de transmitirlo o no nos ha visto como una fuerza útil cuando realmente la utilidad y la política útil estaba en nuestra fuerza. Es algo para nosotros contradictorio. Criticarte o ponerte en entredicho por una serie de alianzas y tal, hay que comprender que en el centro si queremos beneficiar a los españoles, si queremos beneficiar a los almerienses, a los andaluces, debemos de ocupar realmente no una función de bisagra, sino una función que atempere, que sea capaz de modelar los distintos, la situación dramática polarizada que vivimos con el fin de que los beneficiarios de la acción política general sean realmente los ciudadanos y trabajar en ese sentido. Nos queda mucho, nos queda mucho en esa labor, pero es honradamente, te digo con el corazón, lo que estamos intentando. en fin, por cierto, estamos en un cine, ¿qué tal tú con el cine? Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. ¿Practicamos asiduamente? Lo practica más mi hija que yo, mi hija pequeña que yo. Eso es muy típico, eso es muy típico. ¿Y hay alguna tendencia cinematográfica que te enganche o que te haya enganchado toda la vida? Quizás el suspense, para mí el cine de suspense... Pues nunca mejor dicho, te lo digo para ponerle en la guinda la entrevista. Jesús, enhorabuena por tu nombramiento. Gracias. Y ya te he dicho en algún momento de la entrevista que no soy nada optimista y eso significa que a mí me gustaría, porque claro, si espero unos resultados que no son muy allá y yo no tengo ningún interés por Ciudadanos, pues casi sería, eso sería ser optimista, es decir, pues le va a ir mal como yo quiero. Yo soy un poco pesimista con vuestro futuro porque me preocupa y porque creo que sois necesarios. Coincido contigo que habéis cometido muchos errores, yo me he cansado de repetir a tus compañeros que la diferencia, que una cosa es ser de centro y otra cosa es ser unas veces de derecha y otras de izquierda, que el centro es una cosa concreta, no tiene que ser picote, cagar a un lado y a otro, pero estoy convencido de que estáis a tiempo y sobre todo creo que sería malo para todos que Ciudadanos se aproximara a su final, así que os invito a que sigáis luchando, incluso si no se da muy bien el año 2023, creo que el partido va mucho más allá de 2023. Muchísimas gracias y aquí me tenéis para lo que necesitáis. Gracias a ti y a tu entera disposición. Y gracias también, como siempre lo digo, para despedir a los amigos del Centro Comercial Torrecárdenas, de Yelmo, Cines y de Ikea. Sin ellos, sinceramente, hoy no estaríamos aquí y tampoco lo estaríamos la semana que viene. La semana que viene más. Adiós. ¡Gracias!